Hola gente, este vídeo es necesario. Mirad que tengo aquí. Últimamente hay mucho revuelo con las cartas de Pokémon y la gente que abre sobres y cartas de Pokémon. Bueno, hoy traigo aquí conmigo cartas de Pokémon, pero que son completamente falsas. No son de barajas originales ni nada. Vamos a analizarlas, vamos a analizar un par de cartas de Pokémon, porque la verdad es que aquí hay tela. Aquí hay tela. Voy a empezar con una carta que, a ver, no está mal, ¿vale? Vosotros conocéis al Pokémon Ghastly. Mirad esto. Mirad esto, por favor. Mirad esto. Parece un graffiti pintado en la pared. Parece un graffiti pintado en la pared. O sea, es decir, este vídeo es necesario para comentar algunas de las cartas Pokémon que os podéis encontrar en cualquier bazar chino. Podéis ir a comprarlas y podéis echaros unas risas, porque es lo único que vais a poder realizar. Tengo cartas que están bastante bien, como por ejemplo, yo qué sé, Torchic. A Torchic lo veo bastante bien. Torchic creo que es una carta que está bien hecha, ¿no? La caricatura de la carta está bien hecha. Este Torchic se parece al Torchic de la vida real. Pero ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ¿vale? Ojo, cuidado. Voy a ir pasando, ¿vale? Conciertos de los Pokémon que tengo aquí. Como por ejemplo, como por ejemplo, yo qué sé, Mewtwo. Vosotros habéis visto la película de Mewtwo, ¿no? La película de Mewtwo. Habéis visto a Mewtwo en muchos lugares. Esta carta de aquí contiene a Mewtwo. Pero, pero, este Mewtwo, en esta carta, parece que tiene enanismo. O sea, es decir, Mewtwo, en esta carta, parece que es enano de cojones, mirando vosotros mismos. ¿Vosotros creéis que esto es Mewtwo? O sea, es decir, el dibujo está bastante conseguido. Pero, ¿vosotros creéis que esta carta de aquí es Mewtwo? ¿O es que Mewtwo ha cogido enanismo en esta carta? O sea, por favor, analicen bien las cartas. Pero, espérate, que lo mejor, lo mejor no ha acabado, porque tengo más aquí. Lo mejor no ha acabado. Este Hunter, oye, está bastante bien. Las cosas como son. Este Hunter está bastante bien. En cuanto a diseño, la carta, pues bueno, pues no está mal. Para un niño de 7 años podría, podría valer. Pero, pero, ojo, cuidado con este Pokémon. Mirad bien esta carta. Si os fijáis, esta carta no es ni un dibujo. O sea, es decir, han puesto un escenario y han bordado el Pokémon. Este Pokémon está bordado. Este Pokémon no está ni dibujado en la carta. Ni dibujado. Mirad, me parece que el que ha hecho esta carta se ha ahorrado el dibujo a mano alzada. Me parece realmente increíble. ¿Vosotros os acordáis de la primera generación de Whipping Bell? ¿Os acordáis de Whipping Bell, no? Bueno, a ver, ¿cómo digo esto? ¿Os acordáis de Whipping Bell? Aquí tenemos a Whipping Bell después de haberse comido un calabacín, chavales. O sea, ahora Whipping Bell es verde y parece que se ha fumado un hermano suyo. Tiene la vista un poquito distorsionada, ¿vale? Este Whipping Bell parece un calabacín. Por favor, por favor, que pintar cartas de Pokémon no cuesta nada, que es que lo hago hasta yo, por favor. Pero espérate, porque yo todavía este Pokémon, este Pokémon todavía no he identificado cuáles. No lo quiere ni enfocar la cámara. Este Pokémon no he identificado ni cuáles. ¿Esto existe o han intentado hacer un Pikachu y un Pichu y se les ha ido la cabeza? Esto lo voy a volver a enseñar. ¿Esto, gente, existe? O sea, ¿esta deformidad existe? Seriamente quiero que me lo pongáis en los comentarios. A ver, hay diseños que están bien. Gyarados, por ejemplo, es pasable. Parece que está un poco desteñido, pero Gyarados es pasable. Tengo a Kyogre. Kyogre tiene un poco carita de malo, pero bueno, es pasable. Es pasable. Y Groudon no se va a decir todo lo malo. Groudon, pues también. Groudon no está mal. Una carta que no está mal, ¿no? Una carta que no está mal. Pero, pero, ¿vale? Pero, esta carta que tengo aquí, ¿vale? Es un Pikachu. Y este Pikachu que tengo aquí, este Pikachu que tengo aquí, se ha comido al Pikachu actual. Se ha comido al Pikachu actual y un par de Burger Kangreburgers, porque esto sí que tiene un aire al Pokémon Edición Amarilla, ¿vale? Pokémon Edición Amarilla después de haber salido de un McDonald's. Por favor, mirad este Pikachu. Mirad este Pikachu marginado, feliz, de color azul y violeta. Perdón, azul y violeta, amarillo y violeta. Que parece que tiene sobrepeso. Yo no sé. Yo no sé. Pero ojo. Pero ojo. Que si recordáis a Brock, aquí no tenemos a Brock. Aquí tenemos a el grano de Brock, ¿vale? El grano de Brock. No Brock. El grano de Brock. Ahora Brock tiene granos y son como cartas, ¿vale? Son como cartas. Me parece, me parece increíble. A ver, hay Venusurs. Este Venusur. La verdad es que está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Este Venusur. Y luego, por ejemplo, tenemos a Bicavolt. No lo sé. Esto es un Voltor. Para mí de toda la vida. Pero bueno. Que tampoco está el diseño mal. Todo hay que decirlo. Tenemos a Marstomp. Que tampoco está mal. Está bien. Está bastante bien. ¿Vale? Tenemos dos versiones de Trico. ¿Vale? La primera versión está también muy bien. La segunda ya tenían menos ganas. En la segunda ya tenían menos ganas de dibujar a Trico. En esta segunda ya a Trico se les ha ido las ganas de dibujarlo. Por ejemplo, este Mblastoise está bastante bien dibujado. Bastante bien hecho. ¿Vale? Está bastante bien hecho. El Nidorino también. El Nidorino. El Greninja. Y el Cherneas también están bien. Y el Cherneas también están bien. Y el Swampert. Bueno, el Swampert también podemos decir que está bien. ¿Vale? He seleccionado un par de cartas. Tengo a Charizard. ¿Vale? Pero he seleccionado un par de cartas porque me parecían interesantes. Me parecía interesante hacer un vídeo de cartas de Pokémon. Ahora que están con las cartas originales. Sobre todo de las cartas de Pokémon falsas. Las que hay en los bazares. Nadie hace cositas de cartas de Pokémon. A mí lo que me ha matado, sinceramente, es este Pikachu. O sea, a mí esto... Por detrás está lo de Pokémon. ¿Vale? Tenemos ahí. Por detrás está lo de Pokémon. A mí este Pikachu me ha matado. O sea, es decir, este Pikachu... Este Pikachu y el Mewtwo con enanismo me han dejado un poco planchado. Pero bueno, quiero que me digáis qué parecen estas cartas. Son bastante graciosas para sacar un vídeo. Oye, si queréis que abramos cartas falsas de Pokémon... Las abrimos. Compramos cartas falsas de Pokémon. Si le dais al botón de like. Y abrimos cartas falsas de Pokémon. Abrimos los sobres aquí. Y miramos a ver qué deformidades podemos encontrar. A mí este Pikachu... Y el Mewtwo con enanismo... Oye, increíble. Los Goblin y Kyogre están muy bien. Pero el Pikachu este me ha dejado un poco... Esta noche... Realmente creedme que voy a dormir realmente mal. O sea, voy a dormir realmente mal de ver a este Pikachu. Yo este Pikachu, si lo encuentro por ahí... Yo le apuntaría a un gimnasio. A unas clases de spinning. Porque este Pikachu no es normal. No es normal. No es normal. Chicos, un vídeo diferente. Espero que os haya gustado. Si queréis más cartas de Pokémon, darle al botón de like. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!